María León se disfraza de su propio meme Las redes sociales se han vuelto locos con el divertido y creativo gesto que la famosa cantante María León hizo para sus seguidores, relacionado con un meme viral en las redes sociales que involucra su abdomen. La intérprete ha lidiado con las críticas sobre su figura por parte de usuarios de redes sociales últimamente. La talentosa cantante mexicana decidió sorprender a sus seguidores en Halloween de una manera muy original y divertida. ¿Qué hizo? Se disfrazó de su propio meme viral. ¿De qué se trata este meme? Bueno, la imagen en cuestión se burla de su abdomen bien marcado, comparándolo con un perrito panzón. Algo así como expectativa y realidad. El disfraz de María León fue todo un espectáculo. La cantante recibió la ayuda del talentoso maquillista Luis Angelito Bernal y del bailarín profesional Alan Henkin. El resultado fue simplemente genial. María León no estaba sola en esta aventura de disfrazarse de su propio meme. El bailarín Alan Henkin se unió a la diversión y se encargó de interpretar a María León en el famoso meme. Se puso un brasier y ropa similar a la que aparece en imagen viral de las redes sociales. María León por su parte llevó un disfraz de perrito panzón, dando un giro especial a la situación. Ambos portaban carteles que decían, el abdomen de María y el mío, respectivamente, haciendo una representación fiel del meme viral que se hizo popular en todas las redes sociales. La imagen muestra dos figuras en lados opuestos. Por un lado está María León con su abdomen marcado y por el otro un perrito gordito. El contraste es evidente y el meme se burla de la supuesta diferencia entre el abdomen de María León y el de las demás personas, usando la figura del perrito como comparación. La creatividad y el sentido del humor de las redes sociales no tienen límites y este meme es prueba de ello. Como suele suceder en las plataformas digitales, la fama de María León no está exenta de críticas y opiniones variadas. El meme que paró de su abdomen marcado ha causado sensación en internet y algunas personas han aprovechado la oportunidad para expresar sus opiniones sobre el físico de la cantante. En un encuentro con reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, María León fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido debido a su imagen. Una reportera le mencionó que muchos envidiaban su abdomen, pero también hay quienes opinan que se ve muy tosco. La respuesta de María León ante estas críticas fue simple pero poderosa. La cantante no se dejó afectar por las críticas, respondió con sabiduría y autenticidad, mostrando una confianza en sí misma. María León expresó, En muchas ocasiones las redes sociales pueden ser bastante rudas por lo que es valioso en contra figuras públicas que se sienten cómodas en su propia piel y que animan a otros a hacer lo mismo. Yo amo mi cuerpo con locura, Sobre todo porque es funcional y me permite hacer lo que más amo. Me he puesto unas triegas de desveladas, de malpasadas y tengo un cuerpo muy generoso que he aguantado mucho y que con los años le doy mucho más cariño y lo cuido más, argumentó María León. El gesto de la cantante al disfrazarse de su propio meme viral es un ejemplo de cómo una figura pública puede lidiar con la crítica de una manera divertida. María León no solo abrazó el meme, sino que también se mostró segura de sí misma y de su cuerpo, inspirando a seguidores a hacer lo mismo. Música 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 Música